Hola, mi nombre es Edgar Martínez, soy de Santiago, soy un fil de para los Kansas City Royals, tengo 19 años. Muchas gracias Edgar por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás esta mañana? Muy bien. Y tu día, háblanos, ¿qué has hecho hoy para prepararte? Creo que has tenido práctica. Sí, me practiqué esta mañana temprano, ya emiliado, favorito a coger clases de inglés. Entonces, durante ese tiempo, donde realmente ya estuvieras en liga jugando, donde sea, durante ese tiempo, ¿cómo piensas que todavía te estás preparando para ojalá jugar esos juegos pronto aquí? Ahora mismo estoy haciendo lo posible, todo lo posible para prepararme bien, para cuando uno vuelva a jugar, con Dios mediante, lucir bien y que me puedan subir a otra etapa. Entrando hacia el 2020, ¿qué era como tu meta? Porque yo sé que el año anterior tuviste mucho éxito al nivel del equipo, personal. Entonces, este año, ¿qué era tu mente para el 2020? Yo iba, me estaba preparando para cuando me ponga a jugar, hacer mi trabajo y que me fuera mejor que el 2019. ¿Cómo fue el béisbol en tu vida? Porque vienes de una familia donde el béisbol es importante, ¿no? ¿Puedes explicar eso un poco? Desde chiquito crecí viendo el béisbol. Veía a mi padre, iba al play con él, a ver el juego de su boda, a verlo a él. Y siempre estaba ahí, metido en el play, en el play. Dije, no, yo quiero ser como él o mejor. Y ahí me puse en la pelota, en más serio. Y gracias a Dios, pude lograr lo que quería. Y de eso, ¿quién fue una inspiración para ti para seguir jugando? Si fue tu padre, fue otros peloteros de Grandes Ligas, ¿quién fue? Yo veía a dos, mamá. A mi padre y a José Reyes. Ok. Tu papá, Ramón Martínez, es nuestro dirigente, manager en la Liga Dominicana. Pero, ¿cómo es esa relación de tener tu padre como coach? ¿Es fácil, es difícil? ¿O cómo es para ti? Es difícil. El primer año mío, cuando yo jugué en el equipo uno, era difícil. Yo siempre quería hacer más de la cuenta, dije, para que él se sintiera más orgulloso de mí. Ajá. Y me sentía a veces presionado. No quería fallar, con miedo a fallar. Exacto. Pero gracias a Dios, trabajé para eso, para 2019. Erika, ese primer año, ¿eso fue lo que aprendiste, yo creo? ¿O qué fue ese año que aprendiste? Porque no tuviste el mismo éxito que el 2019, pero la confianza, el talento que siempre tuviste, lo tenías desde entonces. Pero en el 2019, los resultados empezaron a llegar. ¿Qué fue el cambio? ¿O qué me puedes explicar? En el primer año mío, yo estaba muy confiado. Y decía, no, esta liga yo la voy a matar. Estando con mi padre ahí, siendo hermanillo mío, ya estaba ahí ya nervioso, debería ser más de la cuenta. Y para el 2019, me puse la meta de trabajar más. Para cuando yo juegue, sentirme que hacer lo que yo tengo que hacer. Y no hacer más nada. Ajá. Y tú y tu padre, ¿tuvieron una conversación? Algo que él te dejó también saber que, mira mijo, relájate, ese es un juego, no te pongas tanta presión. ¿Algo similar a eso? En el primer año mío, él me decía de que, tú estás presionado o qué, jugando conmigo, estando jugando conmigo. Yo le decía, no, no. Pero yo le decía de que, no, no, para que él no diga, no. Pero después, yo le dije, sí, yo me siento incómodo. Porque como es mi padre, jugando con él, me sentía, no, yo quiero hacer más de la cuenta. Pero trabajé para eso en el 2019. Gracias a Dios, pude lograrlo. De primero empezaste, tenemos dos equipos en la Liga Dominicana, ¿verdad? Con los Reales de Kansas City. Empezaste mitad del año, se puede decir, un poco menos, con el equipo dos, ¿ok? Y en el equipo dos, tu padre no es el manager del equipo dos, es el manager del equipo uno. Entonces, el equipo dos, gran, primeros meses, ganas a jugador del mes en junio. Durante ese tiempo, ¿qué te recuerdas de cómo empezaste el año? ¿Cómo te sentías? Cosas así. La primera semana, me estaba yendo malísimo. ¿Qué es lo que me pasa? Me senté, me fui para el track field, me senté allá a pensar toda la noche, toda la noche. A pensar lo que estaba haciendo mal. De ahí, me estaban saliendo los resultados. Y seguí haciéndolo eso. Ese mes y el año completo. Sí, porque después de que ganaste el jugador del mes y empezaste con el equipo dos, en cambios de rosters, acabas de ser al final del año con el equipo uno. Y la segunda mitad del año, ya con tu papá de nuevo como tu manager. Entonces, ya al final del año, ¿dónde estabas mentalmente tú para ayudar al equipo a lograr el campeonato? Yo me enfocaba en el día a día. Yo no jugaba para mí, yo jugaba para mi equipo. Yo jugaba para ese juego, para ganar ese juego. Yo quería hacer todo lo posible para ganar ese juego. Y siempre me levantaba con eso, esa meta. Quería ayudar a mi equipo hoy. ¿Y qué me puedes decir del viaje hacia el campeonato durante los Juegos contra los Rockies, contra Texas, al final contra Arizona? ¿Qué te recuerdas de esos meses o de ese mes? Me recuerdo que cuando iban a jugar con los Rockies, con Colorado, Báez dijo un comentario que ellos dijeron que nos ofendieron. Y yo lo que me puse fue que esa gente, nosotros tenemos que darle a demostrar que ellos están equivocados, que nosotros somos los mejores. Y siempre pensaba eso. Y en cada viaje, yo escuchaba mi música para relajarme, para estar relax. Escuchaba mi música y los muchachos relajando, para olvidarme de todo. Para cuando entrar al terreno, dar todo, el 100% de mí. ¿Ustedes sabían que iban a ganar? ¿Era algo que en su mente tenían puesto? Ese equipo, el equipo de nosotros, el mejor que tenía la DCL motivando. Tú podías hacer un error, poncharte o algo, y ellos te motivaban. ¿El equipo? Sí, el equipo completo. No un compañero, no, no, el equipo completo. Te motivaban. Y eso nos hace a nosotros una ayuda. Porque si uno falla y ellos nos motivan, y el siguiente turno o el siguiente rolling, nosotros vamos a dar un 150% para hacerlo bien. Y siempre nos salía bien cuando ellos nos motivaban. Bien. Edgar, también una cosa que notamos durante el año es tu habilidad de jugar diferentes posiciones en el infield. Puedes jugar segunda, short, tercera y nada cambia realmente. Pero para ti, ¿te sientes más cómodo en una posición? Yo antes me sentí incómodo cuando me cambiaban así de posición y cosas. Pero después me di cuenta que eso no tiene nada que ver. Yo sentíme incómodo o algo. Yo me propuse que donde me pongan, hacer trabajo. Para avanzar al campeonato, tú estás en tercera y te pegan un roletazo que está medio difícil. Tienes que trabajar a tu izquierda y hacer el doble play para llevarnos al campeonato. ¿Qué te acuerdas de esa jugada? Cuando yo vi ese rolling, yo dije, déjame asegurar un out. Y que la segunda base, el compañero mío haga su trabajo bien. Cuando me dio el roll y yo, míralo aquí, una solté de una vez. Cuando veo que el compañero mío, segunda, la suelta. Histórico. Para ti, Edgar, ¿qué es lo más importante de un equipo campeonato? ¿Es el talento? ¿Es la comunicación? ¿Es el ánimo? ¿El amor? ¿Qué va a ser para ser un equipo campeonato? Necesita estar unido. Quererse uno con otros. Porque si uno quiere jugar para él solo, no se va a poder lograr. Si estamos unidos, podemos con todo. Al final del 2019, fuiste a Arizona. Al final del 2019, para un camp, un entrenamiento. Pero, ¿qué me puedes decir de esa experiencia en lograr viajar a los Estados Unidos? Que me imagino que es algo especial por primera vez. ¿Qué te recuerdas de ese tiempo? Cuando me dijeron, tú te vas a Arizona en una semana. ¿Parisona? ¿Seguro? Sí. Cuando llegué allá, que veo esto, y yo, wow. Bien, bien bonito. Una buena experiencia esa. Que pude estar con muchos compañeros, muchos hermanos de pelota, que están en una liga mucho más alta que yo. Cuando yo lo veo, digo, oh, y yo estoy aquí en serio. Digo yo. Una cosa que también trabajas demasiado fuerte y has avanzado mucho es en el inglés. Entonces, ¿puedes explicar cuáles cosas, quién te ha ayudado en la academia, fuera de la academia, para tú progresar con eso, que también es importante para tu carrera? Bueno, a lo primero yo, yo sentía que el inglés era un obstáculo, que la clase, uno cansado. Pero después me di cuenta que es importante para nuestra carrera. Porque si uno sabe inglés, va a estar mejor preparado para jugar en Estados Unidos. Y en la academia, te decía a ti y al teacher, que me pusieran a clase ahí, para yo trabajar, que me pusieran con gente avanzada, para yo aprender más. Y ellos me ponían, me ponían muy Roser Stone, hacía mucho. Y hablaba con gente por WhatsApp, sí, que es un primo que hablaba mucho, habló mucho con él, así, y él me dice, ¿no? Se dice así. Así he aprendido, he avanzado en inglés. En buscar firma, ¿cómo es ese proceso, por ejemplo, para ti? Porque yo sé que cada persona tiene una experiencia diferente. Algunos les toca suerte, algunos se tienen que fajar. ¿Cómo fue para ti? Bien difícil. Cada pelotero pasa mucho trabajo. El que te diga que es todo fácil, no, eso. Yo, mi historia, yo practicaba mucho, siempre estaba a las cinco y media, seis, de camino a un play. Desde 2017, que era el año mío, para firma julio 2, me lesioné de una mano. Me sacó de pelota eso, como tres o cuatro meses. Wow. Después me puse un propósito, dije, no, yo tengo que lograr firmar este año o a principios del año siguiente, para poder jugar de una vez. Y trabajé para eso, era todos los días trabajando, sábado, hasta domingo a las cuatro de la tarde, tú me veías un play. Erick, ¿como cuántos trials piensas que hiciste? No, no, no sé decirte, no, fue muchos. Pero, ¿más de 10, más de 15, más de 20, algo por ahí? ¿Cómo que sí, más de 20? Claro. Oh, wow. Pero a un equipo, a un equipo, como más de 30, 40. En serio, mentalmente eso está difícil, está difícil, ¿no? Ir al campo, hacer tu cosa, lo que tengas que hacer, lo que el equipo quiera que hagas. Y luego al final, bueno, mijo, gracias, hablamos para la próxima vez, sigue trabajando, lo que sea. Me imagino que es difícil, ese proceso. Entonces, perdón por la interrupción, si quieres, sigue ahí. Cuando yo, en ese equipo, cuando me iba a ver, que yo hacía el trabajo, que cuando me decían, dije, buen trabajo, vamos a hablar con el manager tuyo. Y que el manager mío no me decía nada, pero decir, ¿qué? Ellos me dicen, buen trabajo, pero no, no me firman ni nada. Pues, fui a casa, me vieron, me vieron como tres veces, gracias a Dios, ellos me ofrecieron. Y yo de ahí, de una vez sí. Ajá, tomaste y fuiste. Edgar, y con esa experiencia en el 2018, ¿piensas que eso te ayudó hoy en día, en el 2020, donde estamos? Digamos que, desafortunadamente, no estamos en juego, no estamos en, tú mismo no estás como en la academia, por ejemplo, en Arizona, un lugar donde tú pudieras estar normalmente. Pero todo lo que has, la experiencia que tuviste, especialmente ese 2017, 2018, ¿cómo te ha ayudado hoy en día, en 2020, para seguir mejorando, seguir trabajando? Me ha ayudado mucho, porque, más mentalmente, porque, como estamos ahora, lo que estamos pasando es bien difícil. Y si tú no estás bien preparado mentalmente, tú vas a fracasar, porque esto es un 90% de mentalidad. Y los errores que yo cometí, 2017, 2018, que me pasaron, la experiencia, me ayudó a que mentalmente yo creciera. Y yo lo que digo, no, con la voluntad de Dios, esto pasará, no me puedo desesperar, tengo que seguir trabajando, ponerme sed y para cuando me llamen, me voy a jugar y a meter mano. ¿En qué horas estás trabajando? ¿Cuáles son tus metas para el resto del año? ¿Y qué esperas que el resto del año te pueda traer? Yo estoy trabajando casi todo, pero mayormente estoy trabajando en la piel, en la velocidad y en el bateo. A las 6 de la mañana, entonces, ya me bebí un coffee, bebí coffee, para ponerme ready, para correr y trabajar piernas. Después trabajo hombro, antebrazo y después bateo. Eso mayormente estoy trabajando, esas dos cosas. Nosotros sabemos que te estás preparando bien para lograr más éxito, que sea este año o inmediatamente que la pelota se abra para nosotros. Yo sé que vamos a estar ahí contigo. Bueno, Melma, Edgar Martínez, muchas gracias por tu tiempo conmigo, con nosotros hoy, esta mañana. Y primero Dios, tú, la familia, tu papá, tu mamá, todos estén bien por allá. Me los saludas y espero verte pronto, que sea en la Academia de nosotros en la Dominicana, que sea tú viajando a Arizona y siguiendo por allá. Pero primero Dios, te vemos pronto en el Baseball Field, ¿ok? Gracias a ustedes y gracias igual. Me saluda a tu familia, que le vaya bien, que la pasen bien en lo que queda del año. Y que nos vemos en Arizona o en la Academia, con Dios mediante. Esto pasará. Exacto, Edgar. Muchas gracias. Que tengas buen día, ¿ok? Gracias igual.